Romanos 5.5 dice que la esperanza no avergüenza. Es tan necesario que nuestra esperanza esté puesta en Dios. Quiero decirte que cuando pones tu confianza en Dios, no serás avergonzado. El hombre y la mujer podrán fallarte, el gobierno podrá fallarte, pero Dios nunca te fallará. Él es un Dios que cumple sus promesas y cuando tenemos esperanza en Él, tenemos garantía de que no seremos avergonzados.